¡Suscríbete al canal! Nos vemos en la iglesia. Dale recuerdos a Sara y a los niños. Sí, divertente esta noche. Lo mismo te digo. Hasta luego, Margaret. Bien, adiós. Por siempre. Hasta nada, amigo. Gracias. Vamos a cerrar, señores. Café. Solo. Yo también. ¿Y me pones esa tarta de limón con... Señores, por favor. He dicho... ¡Café! Está bien. Por un café no pasa nada. Estaré calentado. ¿Puedes irte a Margaret? Deja el tarde. ¿Pili? Quieta, reina. Ven, ven, ven. Si te vas a quedar un ratito más. No corras. ¡Tom! ¿Qué tal? Tom. Tom. No abras la boca, zorra. No abras la boca. No abras la boca. Lo siento. No tenemos mucho dinero en la caja, pero es todo suyo si lo quieres. Sí, ya lo sé, capullo. Créeme. Lo sé perfectamente. ¡Cállate, puta! ¿Pili? Nos trae boleta, vamos. ¿Ella? Sí, a ella. ¡Cármatela! ¡Tom! ¡Cállate, chállate, chállate! ¡Cállate, 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 chállate! Gracias. Gracias.